...las insólitas y disparatadas aventuras de Emilio Diz y Javier Portales, Gianni Nouraday en Las Locuras del Extraterrestre. Con la actuación de la Mona Jiménez, junto a los héroes de lucha fuerte, un extraño amigo llega de otra galaxia para divertirte, en la película más desopilante. Las Locuras del Extraterrestre. Las Locuras del Extraterrestre.